buenas tardes buenos días buenas noches mis amores buenos días a mis cubanos esto es un mensaje para el pueblo cubano felicidades por alzar sus voces felicidades el mundo entero sabe de que el pueblo cubano está diciendo pasta en que ya no puedo no no cojamos lucha si dicen que si fueron tres borrachos que si fueron ustedes saben el mundo entero sabe y nosotros sabemos de que no fue así de que realmente el pueblo está diciendo basta de que realmente el pueblo no tiene miedo segunda protesta que se hace segunda protesta en cuba siempre ha existido protesta pero con muchos años de diferencia muchos años después y sin embargo esta es la segunda protesta que se hace 2021 y 2023 no hay mucha diferencia bien quiero pasar por aquí y decirle a mi pueblo cubano lo siguiente ustedes se acuerdan cuando ellos hacían los ejercicios verdad de estas cosas que tenían que ver con la defensa civil lo primero que ellos hacían eran tocar la alarma la alarma aérea verdad pues bien la alarma aérea de nosotros es la caída de internet cuando internet te diga que tú no tienes conexión con tus sentidos a funcionar de que algo está pasando de que algo está sucediendo empieza a llamar a los estudios comunica de a ver qué es lo que está sucediendo si otros también tienen comunicación si otros también tienen internet si te dicen que no piensa por un momento de que algo está sucediendo porque cuando hay una caída de internet no es por gusto verdad estos son momentos cruciales estos son momentos donde todos tenemos que tener todos tenemos que tener todos los sentidos en una sola órbita ¿Verdad? Todos tenemos que hablar el mismo idioma ¿Verdad? Y todos tenemos que ser todos Bien Lo segundo que quiero decir es lo siguiente Se debe de actuar de día Si vas a hacer una manifestación Que por supuesto es espontánea y lo entiendo Debe ser de día Fíjense que no digo tengo porque no me gusta esa palabra Debe de ser de día ¿Por qué? Porque hay mayor visibilidad Tú puedes ver de dónde viene el golpe De dónde viene el palo De dónde viene Tú puedes ver en la cara a tu agresor Porque por la noche ellos tumban la luz Y te quedas ciego Acuérdense que ellos Dentro de su beso están preparados Nosotros no Ellos tienen una preparación Nosotros no Entonces si lo vas a hacer Que sea de día Donde tú puedas visibilizar Donde tú No sé Tu vista abarque Todos los ángulos Para esquivar Para ver Para poder ver a aquel hermano Que le están dando golpe Y ir Y recurrirlo ¿Verdad? La otra Me están picando los mosquitos La otra Bloques Mujeres Con niños Mujeres embarazadas Mujeres ¿Verdad? Jóvenes Y Ancianos De la tercera Y cuarta edad Siempre Pacíficamente Las manifestaciones Deben de empezar Pacíficamente Que no digan Que somos nosotros Pero Si debe ser Cuidadoso Se debe de trabajar Por bloques Mujeres Vuelvo y repito Mujeres con niños Mujeres con niños en coche Mujeres embarazadas Esto tiene que hacer Un stop Ante Las autoridades Ante El órgano represivo Que va a reprimir Al pueblo Tiene que ser Un stop Mujeres con niños Mujeres embarazadas Mujeres Ancianos Tiene que ser Un stop E incluso Si podemos Poner Médicos con sus Batas Meternos en los grupos Médicos con sus Batas Puestas Y así Intercalar Hombres Necesarios ¿Para qué? Para cubrirle Las espaldas A estas mujeres Y a estos Ancianos Que están Dando el frente Sabemos la escasez Que hay Sabemos la escasez Que hay Pero lo principal Sería Con una flor Fíjense Pero bueno No hay flor Perfecto Mujeres Con niños Embarazadas Eso es una Macha pacífica Donde hay un Stop Donde hay un Cuidado Que son mujeres Con niñas Donde el militar Que está al lado Le va a decir Cuidadito Que son mujeres Con niños ¿Verdad? Hombres Atrás Cuidando las espaldas Lo demás No lo puedo decir Por allí ¿Entienden? Entonces Mis amores Pasé por aquí Para aportar Mi granito Mi granito Orden de combate Caída de Texas Texas Es la primera Que anuncia Que algo está sucediendo Muy importante 16 provincias Tienen nuestra Cuba No pueden Con 16 provincias Ellos no tienen Para 16 provincias No la tienen No tienen No tienen policía No tienen recursos No tienen combustible No tienen Si salen Las 16 provincias A la vez O con diferencia De horas No importa Las 16 en las calles Logramos la libertad ¿Verdad? Hay otros grupos Que tienen que hacer Sus acciones Ellos adoran Pero el pueblo Hay que guiarlo El pueblo Hay que hablarle Recuerden Por la noche No se debe hacer Manifestaciones Estás ciego Por el día Hay visibilidad Para ti Para esquivarte Para hacer cualquier cosa Recuerden Mujeres Mujeres con niños Mujeres embarazadas Ancianos Muy importante Hombres Atrás Pueden ir Haciendo Cualquier otra cosa Escudando A esas personas Profesionales Únanse al pueblo Médicos Pónganse sus batas Y adelante Con su pueblo ¿Verdad? Nada Idea que estoy dando ¿Por qué? Porque yo también Formo parte De ese pueblo Aunque lejos estés Yo también Formo parte De mi pueblo Bendiciones Y los quiero mucho Y nada Aquí estoy No estoy No estoy lejos Pero estoy con ustedes Bye Los quiero Y nada Para adelante El primer llamado Caída de Texas Cuando Texas Tumbe comunicación Coge tu teléfono Y empieza a llamar A los tuyos Y explícale Qué es lo que está pasando Chao Chao